Luego de dar de baja el servicio de radiocomunicación, la empresa hizo un nuevo cargo a la señora Virginia, pero no cubrirse el adeudo, la cuenta ha sido tomada por un despacho de cobranza, quien ahora llama varias veces al día para intentar hacer efectivo el saldo. La problemática es que me están llamando desde las 4 de la mañana, tengo más de tres semanas que me están despertando a las 4 y media de la mañana y no se me hace justo, porque la primera vez que lo hicieron pensé que algo había pasado en mis hijos. ¿Por qué? Porque nunca me suena el teléfono a esa hora. Y he hablado decentemente con las personas que por favor eviten de quitar la grabación porque me asusto. Soy una persona de mayor edad y están acosándome diario, diario, diario. Aún les dé la explicación que les dé, me están acosando. Y ya les dije que fui a Profeco, que estoy grabando las llamadas que ellos me están haciendo y ni así. La Procuraduría Federal del Consumidor reporta que diariamente se reciben denuncias de usuarios que no pueden terminar la relación con Extel, lo que deriva en cuentas que van creciendo a favor de la empresa de radiocomunicación. La verdad sí, porque de Extel, como se lo dije al muchacho, le dije, nosotros somos el pueblo, ayúdenos. Y me contestó el muchacho que Extel los contrata, pero nada más ponen una grabadora y al número de cliente. Y ellos hablan porque tienen que hacer su trabajo. Es su trabajo de ellos y punto. A ellos no les interesa si realmente debemos o no debemos. Es su trabajo de cobranza. Entonces, como le dije al muchacho, le digo, pues qué malo que Extel esté trabajando de esa manera, le dije. Porque nosotros, yo estaba muy a gusto con ellos. Cuando servía el servicio, fascinada, le dije. Pero si no sirve, ¿para qué se metieron en este problema? Desde Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.